Está claro, Honduras no es favorita, pero pensar que Honduras le puede ganar a México tampoco es descabellado, ¿ok? No es así como que descabellado. Y si te la jugas por Honduras, te puedes llevar un muy, muy buen premio en hondubet.com. Así es, pero no es descabellado por... Vamos a hablar que dependemos también de la práctica que ponga el profesor Diego Vázquez. Eso va a ser importante para poder tener un balance de si puede o no. Tener esas opciones, porque va a ser clave. Así como tú conviertas, que a ti te quede la opción de defender y que, como decía el profesor, por eso, que no te generen tantas situaciones de gol. Que no tengan la opción a definir, porque él habla que va a buscar un equipo que sea preciso, un equipo que no ocupe muchos jugadores en transición hacia el ataque para no quedar mal parado y tratar de definir lo más fácil o rápido posible. Ok, entremos de lleno. Atención, compañeros, vamos a entrar de lleno con el ida y vuelta de este partido. Hablando ya de manera más específica en cuanto a la formación, que ya se ha mencionado, va a utilizar Honduras, se habla de un 4-5-1. Venguche adelante, por un lado Elis, pero no tan adelante. Y esa es la parte en donde quiero que me ayudes, porque más temprano platicábamos con Carlos Banegas y tratamos de ubicar a Elis. Él intuye, y creo que así será, colocarlo por la derecha con su velocidad para que también marque. O sea, la idea es que Elis también esté copando ese carril que a él le tocaría el izquierdo, sentido de ataque de México, y que con Jorge Luis, con Pinto, con José Mario Pinto, por el izquierdo, dos veloces para que se encuentren, no encuentren un carril. Pará, 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 es que dijiste que Pinto es veloz, ¿de dónde ha sacado que Pinto es veloz? No, no es veloz. ¿De dónde sacaba Pinto como veloz? No, eh, sí, hombre, tiene ahí un pique, ¿cómo que no es veloz, hombre? Pará, 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 sé serio, sé serio, por Dios, sé serio, Pinto no es ningún veloz. Vaya pues, perdón. Por Dios lo sabe. Perdón, pues. No me lo pongas como veloz, ponémelo como un jugador hábil, ahí me creo. Ok, pero le va a tocar marcar, pero le va a tocar marcar, le va a tocar marcar. ¿Cierto? En eso sí, en eso estamos de acuerdo. Pero a la vez, según, porque, vaya, la evaluación que tendría que hacer el profesor Diego Vázquez es esta. Según lo mostrado por México, donde Estados Unidos mostró deficiencia por los costados. Entonces, si México muestra deficiencia por los costados, tú tienes que buscar esas deficiencias y superar, hacer diferencia por ahí. ¿Por qué? Porque mostró que ni con la línea de tres ni con la línea de cuatro pudo parar a los jugadores rápidos por los costados por parte de la selección de las barras y las estrellas. Entonces, tendría México que poner a un Alverellis. Para mí, tendría la selección de un... Tener Honduras a él y por derecha. Y para mí, un Flores por izquierda más adelantado para ser un jugador que intente superar a su carrilero en velocidad, haciendo un desgaste físico importante. Espérame, espérame. Y por el medio, yo te pongo a Bengoche. No, ¿de cuál Flores me está hablando? Pinto sería, por el otro lado. No, yo no pongo a Pinto. Yo pongo a Flores de la España. No, pero... Lo pongo de volante. Ok, en la formación que se anuncia... Lo pongo de volante. Y José Mario Pinto. Son los cinco volantes que, si anuncia, tendría Honduras ante México hoy. Bueno, el problema que tiene ese medio campo es que solo tiene un hombre rápido en la mitad de la... En el justo, en el centro del campo. Después, el caso de Álvarez y Rodríguez. Sabemos que son rápidos, pero con la pelota. A decir que marcan una diferencia en el tema de la velocidad con transición hacia la ofensiva. Porque la pelota que vamos a tener es esto. Ser precisos en los pases y rápidos para poder desmarcarse. Y a la vez, a la hora de volver y marcar también en el tema de atacando hacia defender. Tienes que ser rápidos. Tienes que estar cerrando espacios. Porque, recordemos, por lo que dijo el profesor Lozano, en base a eso me arriesgo a decir que hay que cerrar esos espacios. Por eso te digo, entonces, ¿cómo ves a Honduras con este esquema de tener 4-5-1? ¿Ves a Honduras dejándole la pelota a México o ves a Honduras emparejando la posición? Es decir, ¿enredar a México? Es que por nombre que tú escuchas, tú escuchas a un Álvarez, escuchas a un David Paradito en medio, escuchas a Ellis, escuchas a Pinto y escuchas a Rodríguez, me dices. No, te repito, Ellis, Jorge Álvarez, Alex López, David Flores y José Mario Pinto. Son los cinco que se están anunciando, puede ser la línea media. Correcto, puede ser la línea media, perdóname, pero a Alex López contra Venezuela no lo vi, ni jugó para mí. No se divirtió para mí, no tuvo participación en el juego. Entonces, no sé si ponerlo ahí, si ante Venezuela no agarraste la pelota, ¿qué quieres que te diga? Entonces, para mí, si lo posesionas a Alex López, tienes que decirle que él tiene que jugar al lado del cinco, porque normalmente en su equipo hace esa función. Al lado del cinco, él arma la salida y hay que provocar que él tenga la pelota de ahí para poder lanzar, para poder asistir y que logre generarse el disparo de media distancia. Ok, pero aterrizando entonces, ¿cómo interpretamos la idea de Diego? Porque al final hay que esperar el verde cesto, como vos decís. Sí, pero la idea de Diego es velocidad por derecha, dribbling por izquierda, de acuerdo a las características de los jugadores, disparo de media distancia con Álvarez, perdón, con Alex López, y que Álvarez acompañe ahí, porque desequilibra, sabe encarar, y tiene pegada también. El tema es, ¿quién le va a ayudar a David cuando David vaya a los costados y haya espacio que dé en medio? ¿Quién le va a cerrar? ¿Va a estar forzado a llegar a un Alex López? Va a estar forzado a llegar a un Álvarez, vamos a ver si alcanzan a llegar. Pero lo que quiero que me aclare es, según tu intuición, esta formación es... Es de mi intuición. No, espérate, pero es que no te he hecho la pregunta todavía. Lo que yo quiero saber es si la idea de Diego es pensar más en complicar a México para que no le genere peligro y rescatar un empate que no va a ser un mal resultado, o solo quiero desesperarlos un poco y yo me voy a ir al ataque. O sea, ¿cuál es la idea que vos percibís que lleva Diego? No, con eso que me estás dando ahí, la idea de Diego es tratar de tener la pelota, tratar de no ser tan vertical para lanzar, 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 sino que tener buen criterio, tomar buenas decisiones, y eso creo que marcaría una diferencia. Esa es la idea, porque estamos hablando de un Alex López que sabe tener la pelota, estás hablando de un Álvarez que tiene buen criterio, tiene buena técnica, sabe manejar, son de la misma línea los dos y se conocen sobre todo. Bueno, pues ahí está, Honduras ante México. Oficialmente la hora del partido está para las seis, pero va a empezar unos 20 minutos después aproximadamente, porque hay un preliminar a las cuatro. Yo no entiendo la CONCACAF, cuando arma los calendarios de entrada, fíjate que le encanta hacer eso. Te pone el partido, dice cuatro y seis de la tarde, y uno dice, van a jugar en el mismo estadio, ¿qué van a hacer? Termina el juego el árbitro y todos salen corriendo ahí, para que los otros entren corriendo y empiecen. O sea, mira, anoche, Eduardo, el partido estaba originalmente programado para las 7.30. ¿Sabes a qué hora empezó? A las 8.07 minutos. Correcto. Típico de la CONCACAF, típico. Les encanta la CONCACAF eso, andar inventando horarios y después los andan cambiando. O sea, de caja el partido de Honduras no puede empezar a las seis. De hecho, ya anoche, te cuento, anoche, en las promociones de la cadena que va a pasar a los partidos, ya ponían a las 6.20. Todo lo que ponían antes de anoche, decía a las 6 de la tarde, el partido México-Honduras. De acuerdo, de acuerdo. Pero dale esa posibilidad de ese cambio de horario, dale esa posibilidad de que entre un país y otro, y el tema del horario son minutos los que hacen la diferencia, y eso, quieras o no, te llega a cambiar.